Maestro, tengo una pregunta sobre el Mesías. El pastor quiere aprender. ¿Tú crees que el Mesías nos liberará de la ocupación? Sí, será un gran líder militar. ¿Estás seguro? ¿De dónde venís? De muy lejos, de Nazaret. No digas eso por aquí. ¿Quién es tu muerte? ¿Qué te bañas? ¿Escuchad? ¿Puedo cenar? Aquí no. Hoy dormirás con las ovejas. ¿Sabes por qué el Mesías no ha venido aún? Porque la gente como tú lo ahuyentáis con vuestros errores. Hacía tanto que lo esperábamos. Tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video